Queridos amigos, iniciamos nuestro programa en el día de hoy y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo, elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último, rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa y ante Yara Ñe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñandellar Añe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial Zacayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandellar Añe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre el Libro de los Hechos de los Apóstoles. Y aquí nos encontramos con la Teología de San Lucas. Estamos reflexionando desde el capítulo 12, es muy interesante, versículos 42 en adelante al 47. Nosotros decíamos que la predicación de los apóstoles se traduce en un tipo de existencia en que los hombres viven plenamente abiertos, dirigidos los unos a los otros. Esto es muy importante que nosotros entendamos porque esta es la propuesta entonces que nos deja aquí la Teología, el Evangelio, el pensamiento de la comunidad lucana. Vuelvo a repetir, porque es demasiado importante, el leitmotiv, idea central, el caracú de la cuestión, el meollo. La predicación de los apóstoles se traduce en un tipo de existencia, es decir, esto compete a la vida del cristiano. El seguidor de Jesús, en que los hombres viven plenamente abiertos. Recordemos que la Teología de Lucas es una teología de universalidad. Se habla de lo universal, es decir, abierto, es católico, es para todos. Y que está dirigido sobre todo a la otra persona. Está bien dirigida a esa otra persona, que escucha a esa otra persona, que quiere crecer. Por lo tanto, toda la dirección unos a otros. Se ha preocupado, 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 cada uno tiene una función específica en cuanto a donar, a dar su cualidad, lo que ha recibido de parte del Señor. Se ha preocupado, porque me parece importante tenerlo en consideración. En los estudios anteriores, pero para ser como un resumen, todos se reunían asiduamente. Nos hace recordar lo del Éxodo, ¿se acuerdan? Cuando Dios le pide a Moisés que construya el templo. El templo es el lugar donde nosotros vamos a reunirnos, el lugar donde nosotros vamos a escuchar. ¿Cuál es el deseo de Dios? El todos es importantísimo. Después también nosotros hablábamos aquí de que es una eclesia, es decir, la reunión. Eclesia significa eso, es la Tugasú. Sino que cada uno después va a contribuir y va a decir, esto es lo que necesitamos. Es la reunión, es el encuentro y también después insiste en la asiduidad. La importancia de la reunión, la importancia de la eclesia, la importancia del atrihuasú. Y esto es lo que le da fuerza a la iglesia, esto es lo que le da fuerza a la comunidad. La asiduidad, la asiduidad significa eso, para escuchar la enseñanza de los apóstoles. Se insiste mucho en el Shema, el Shema Israel, el escucha Israel, esa es la obediencia que después viene justamente después de una escucha. En tantas preguntas que uno recibe, muchas veces la gente dice, ¿por qué el Señor no me habla a mí personalmente? ¿Por qué el Señor no me escucha a mis ruegos? Y ¿saben qué? No es que el Señor no nos habla o el Señor no nos escucha. Y andén, de cuando ni entendéis que justamente la encarnación significa que Dios se manifiesta a través de tu mamá, de tu papá, de las autoridades, de quien sea. Dios nos habla a través de nuestros hermanos. Dios nos habla a través de la comunidad. Y Lucas es especialista también en hablarnos de la comunidad. Es la comunidad la que nos transmite y la que nos va diciendo lo que Dios quiere en nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios quiere? Es la comunidad la que va pensando, va describiendo y va descifrando también lo que Dios quiere para nuestra comunidad, para nuestra familia. Volvemos enseguida con Maña de Yarañe en Nuevo Testamento. Aunque el desarme es la única respuesta justa a la guerra, no es correcto pedir al bando atacado que te ponga las armas. Así lo ha declarado el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, en una entrevista concedida al diario italiano Limes. En ella ha expuesto la disposición del catecismo sobre la legítima defensa armada si se han agotado todos los demás modos de evitar el conflicto. Así es como el máximo diplomático del Vaticano describió la guerra en Ucrania, dos meses después del estallido de la misma, diciendo que era el resultado de un declive histórico del multilateralismo. Tengo la impresión de que esta guerra ha sido la consecuencia, en cierto sentido lógico, de todo un proceso que ha tenido lugar en las últimas décadas. Se podía ver que las naciones, los líderes de las naciones, ya no creían en una solución común a los problemas. En la entrevista, el cardenal también respondió a las afirmaciones de que el Papa Francisco es prorruso, diciendo que la etiqueta es una simplificación y que sus condenas a la agresión rusa contra Ucrania han sido inequívocas. El cardenal Parolin también dijo que hasta ahora no parece haber una respuesta positiva a los esfuerzos de mediación de terceros, aunque reiteró el deseo del Papa de viajar a Kiev y expresar su cercanía al pueblo ucraniano. La impresionante explosión y el posterior incendio de un tanque petrolero en Matanzas, Cuba, ha preocupado al Vaticano. Su secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, envió un telegrama en nombre del Papa al presidente de la Conferencia Episcopal Cubana, Monseñor Emilio Aranguren Echeverría. En él comunica que Francisco sigue de cerca las noticias que llegan sobre el desafortunado accidente, que ha provocado un incendio y varias explosiones en la base Supertanqueros Matanzas. De momento el accidente se ha cobrado un muerto y hay varios heridos y desaparecidos. La explosión tuvo como origen un rayo, que provocó una reacción en cadena y un incendio de grandes proporciones. El Papa envió sus oraciones al pueblo cubano y a las familias de los afectados. Debería haberse celebrado en el 2022, pero a causa de la pandemia se ha tenido que retrasar hasta el próximo año y ya está en marcha. Será del 1 al 6 de agosto. El máximo de estrés de trabajo, tenemos la conciencia que esto está ficando caliente. Monseñor Américo Aguiar dice que la edición de Portugal tendrá una novedad con respecto a las anteriores. La primera jornada en que todos los peregrinos son denominados nativos digitales. La JMJ de 2023 también tendrá una peculiaridad. Para ir en línea con la laudato si la organización está buscando modos para que los envoltorios de las comidas del peregrino sean los mínimos y menos contaminantes. Y no solo eso. No vamos a tener nada de papel, solamente lo que sea estrictamente necesario. Monseñor Aguiar anima a todos y a cada uno de los jóvenes a participar en esta edición de la Jornada Mundial de la Juventud. La cuenta atrás de la JMJ 2023 ya ha comenzado. Lisboa recoge el testigo tras la celebración en Panamá en el año 2019. Es la primera vez que la capital portuguesa acoge el evento juvenil más multitudinario de la Iglesia Católica. Los jóvenes de los equipos juveniles de Nuestra Señora recibieron al Papa Francisco en audiencia en el Palacio Apostólico con vítores y cánticos. Durante el encuentro, el Papa se centró en las tres palabras que componen el nombre del grupo. Equipo, Nuestra Señora y jóvenes. Habló de la importancia de formar parte de un equipo. El Papa Francisco recordó que formar parte de una comunidad es esencial para asumir riesgos y superar los retos de la vida. No habéis paura de abrirme, de rischiar, y no habéis paura de los otros. Es verdad que hay el bullismo, los abusos, las menzones, los tratamientos, pero, creíme, el problema no es defenderme de los otros. La mi preocupación debería ser la de defender las vítimas. En esta época del virtual y de la consecuente solitud en la que quedan muchos de sus coetanes, hoy habéis elegido crecer en equipo, en grupo, en equipo. Andéis adelante y construyéis puestos, chocéis en la escuadra. ¿Entendéis? En la escuadra. Para ayudarles en su camino, el Papa animó al grupo a fomentar las relaciones con sus abuelos como fuente de fuerza y sabiduría. El futuro de los jóvenes es atención, pero jóvenes con dos cualidades. Ú jóvenes con las alas y con las raíces. Con las alas para volar y las raíces para estar en tierra. Las alas para volar, soñar, crecer y las raíces para recibir de los ancianos la sabiduría que les ofrecen. El Papa Francisco terminó el encuentro bendiciendo al grupo en latín. Bendito al vosso, omnipotenteus, pater, filhos, espíritus santos. Los equipos juveniles de Nuestra Señora son un grupo de jóvenes fundado en 1976 para conectar a los adolescentes que comparten el deseo de crecer juntos en su vida espiritual. Niños, niños, les invito a participar de Nuestra Catequesis de Todos los Días Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Nyan de Yarañe'e Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual. Nyan de Yarañe'e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Nyan de Yarañe'e Antiguo Testamento. Nyan de Yarañe'e presenta sus cursos modulares bíblicos 20-22 de marzo a noviembre. A través de la plataforma MET. Horario 20-30 a 21-30 horas. Mes de Agosto. Grupo Martes. Evangelio de San Juan. Grupo Jueves. Crónicas. Esdras y Nehemia. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Aporte por cursos 40.000 guaraníes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Cacicatitán Bado. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube Jóvenes para los Jóvenes en Familia. ¡Gracias! ¡Gracias! Te adoramos Jesús 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 Jesús Presente y oculto en el pan Presente y oculto en el pan Tu presencia es real Tu presencia es real Te adoramos Jesús Jesús Te adoramos Jesús Te adoramos Jesús Te adoramos Jesús Jesús, presente y oculto en el pan, presente y oculto en el pan, tu presencia es real, tu presencia es real, Jesús. Te adoramos, Jesús, tu cuerpo de alma y divinidad, sobre la talidad, Jesús. Presente y oculto en el pan Presente y oculto en el pan Tu presencia es real Tu presencia es real Tu presencia es real Queridos amigos, seguimos con Yandel Yarañi en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Aquí nosotros nos encontramos con uno de los pensamientos centrales de la teología lucana. Y sobre todo que se describe en Hechos de los Apóstoles. A Niñandere Saraita y los tres tiempos que presenta San Lucas. El tiempo del Padre, la revelación del Padre a través de todo el Antiguo Testamento. La salvación a través del tiempo del Hijo. La encarnación que nos trae el mensaje, la propuesta de salvación. Ni el camino que Dios nos muestra a través de Jesucristo. Esa es la fuerza del Espíritu. Es el tiempo del Espíritu. Tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles. Nos está diciendo que el Espíritu ahora trabajará en el corazón de cada uno de nosotros. Es la comunidad. La responsable. Y por eso aquí está hablando, insistiendo, el todo, la reunión, la asiduidad, la escucha. Es la enseñanza de los apóstoles. Es decir, ese que me decía. El asunto es que nosotros muchas veces no entendemos que Dios se manifiesta. A través de la comunidad, que Dios se manifiesta a través del hermano. Esa es la manifestación de Dios. Y por lo tanto, cuando decimos, escucho las enseñanzas de los apóstoles, el apóstol es el enviado. Esa es la palabra, el significado de la palabra apóstol. Es una palabra griega, el enviado. Y vamos a ser sinceros. Nosotros comenzamos las primeras lecciones de religiosidad y de ligarnos a nosotros mismos. Es decir, el aspecto religioso en nuestra casa, con mamá, con papá. Peñandemishine. Peñamonye. Peñandere. Peñandere. Yagüere. Es como la posibilidad de un religarnos. Esa es la religión. Yagüajan. Eso quiere decir religarse. Eso quiere decir religión. Por lo tanto, nadie me puede decir, no, yo soy arreligioso. Yo no tengo religión. Peabete inyapu. ¿Por qué? Porque la religión quiere decir cuestionarte, preguntarte, saber quién sos vos, quién soy yo. Eso quiere decir religión. Y entonces el aspecto religioso es buscar la esencia de tu propia vida, la esencia de tu propia existencia. Y entonces la religión se presenta. En este caso, desde una reflexión comunitaria, de una reflexión bíblica, como nos presenta, nos presentan, ¿verdad? Porque todos los escritos, los 73 libros que nosotros tenemos aquí en la Biblia, siempre en el fondo, en el fondo, nos va a responder a esa única pregunta. ¿Quién es el hombre? Es decir, más pañandés, a pedaco, dice, es ina, buscarnos la esencia, religarnos a nuestra propia existencia. Así de sencillo. Y entonces, hecho de los apóstoles, nos está diciendo eso. El hecho de escuchar la enseñanza, el hecho de escucharle a papá, de escucharle a mamá, de escucharle a tu catequista, de escucharle a tu comunidad, de escucharle a tu iglesia, a tu grupo, a tu reunión. Eso quiere decir que yo estoy buscando religarme a mi esencia. Mába, sé. Mába, peñan de llára lo hipotá. Mába, peñan de llára siena y no ir a cae. Y luego dice participar en la vida común, otro elemento fundamental y esencial. Sino que nosotros nos desarrollamos, nosotros vivimos de acuerdo a una propuesta bien, bien, bien concreta, que es la vida de comunión, la vida en común. Cómo nosotros damos pasos existenciales hacia nuestra propia realización, a través de la vida en común. Nosotros no nos vamos a realizar ni vamos a poder caminar solos, nunca. Desde nuestro nacimiento necesitamos siempre. Incluso para ser engendrados necesitamos ya de dos personas. Cuando comenzamos a ser gestados en la vida, necesitamos de alguien que nos esté alimentando. A pego la ña de llára, pego la ña de llára, pego la ña de llára en el útero materno. Estamos dependiendo, pero totalmente, nuestra vida dependió y depende totalmente de otro ser. Se dan cuenta entonces cómo Dios se manifiesta. Esta es la transmisión de la vida. Qué hermosa que es la creación, ¿verdad? Qué hermoso es entender lo que significa el sentido profundo del religarse a la vida y a la esencia que nos viene de Dios. Volvemos enseguida con más. Ñan de llára, Ñe, Nuevo Testamento. Amigos de Ñan de llára, Ñe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñan de llára, Ñe, E. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. En la ciudad de Luque, la economía se llama supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi capitán Bado. Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñan de llára, Ñe, Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñan de Llára Ñe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Girostigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñan de Llára Ñe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. ¿Qué es el sacramento de la reconciliación y de la penitencia? El sacramento de la penitencia es uno de los sacramentos de sanación de la Iglesia. Es una experiencia del don de misericordia, de una misericordia ilimitada de Dios que nos libera de nuestros pecados y nos reta para que tengamos el mismo tipo de compasión y perdón también para con los que pecan contra nosotros. Es también un canal de gracia particulares que nos ayudan a evitar el pecado en el futuro. La superación de hábitos de pecado y crecimiento en la vida, sobre todo virtuosa. Cada uno de nosotros puede experimentar esa gracia sanadora y sobre todo el amor de Dios mediante este sacramento de la confesión que le llamamos también. Los niños a una edad temprana, alrededor de los siete años, deben ya aprender a recibir este don tan precioso. Ellos pueden entender lo que es correcto, lo que es honesto, lo que es bondadoso, lo que es caritativo y lo que no es también lo correcto o lo caritativo. El sacramento de la penitencia es un instrumento positivo para el desarrollo de un sentido moral genuinamente cristiano en el niño. La experiencia puede ayudar al niño a entender que cuando un niño de Dios falla o peca, eso no es el final, sino que Dios está esperando para ayudar, para perdonar, para proveer también esa fuerza necesaria para comenzar de nuevo. El sacramento de la reconciliación o de la confesión tiene sus partes. En primer lugar es la confesión, es decir, el acto de decir los pecados al sacerdote de un modo apropiado para su edad y también de acuerdo a su capacidad, a lo que está viviendo. Luego está el acto de penitencia en un segundo momento. Una parte importante de esta sanación interior es la penitencia. Y esto el sacerdote le da, en el sentido de mirar la realidad que está viviendo el niño o la persona que se acerca para las confesiones. Y entonces, a través de las oraciones y actos, sobre todo los actos, se hará con la gracia de Dios una satisfacción por los pecados. Hará la penitencia y después de salir del confesionario, sobre todo encontrarse en ese momento de acción de gracias. Un tercer elemento de la confesión y la reconciliación, queridos amigos, es el acto de contrición. Las palabras que se usan para expresar el sincero pesar por los pecados que afectan esa relación con Dios y también con nuestros hermanos. Y sobre todo, la intención de no volver a repetirlos. Y tenemos también la absolución. No nos olvidemos que basándose en esa contrición y una fórmula específica de palabras dichas por el sacerdote, yo te absuelvo, cuando dice el sacerdote, de tus pecados. En ese momento, entonces, los pecados son perdonados por el poder del Espíritu de Dios. Y también necesitamos una preparación para este sacramento. El niño debe estar bien preparado, de tal manera que pueda celebrar este sacramento y sea una experiencia jubilosa. Todo niño que ha llegado a la edad de la razón, cerca de los siete años de edad, debe recibir una formación adecuada en la fe, que le ayude a desarrollar algunos elementos. Por ejemplo, esa conciencia de la relación de amor que tienen con Dios y con el prójimo. Luego también debe llegar a ese conocimiento de que esta relación puede ser perjudicada a través del pecado y que ellos tienen que asumirlo responsablemente. La experiencia de pesar personal por sus faltas y expresión de arrepentimiento. También la realización de que deben tratar de cambiar su conducta errónea. También tienen que llegar a esa conciencia de tener un entendimiento de que el sacramento de la penitencia es una celebración especial del perdón de Dios y reconciliación también con el hermano. Debe llegar a ese libre deseo de recibir el sacramento. También a entender que es un proceso que de manera apropiada para su edad y capacidad para poder hablar con el sacerdote acerca de su realidad, de los pecados que ha cometido. Soy el padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Y no se olviden de activar la campanita y suscribirse. Queridos hermanos, seguimos con Yandel Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de los hechos de los apóstoles. Es de la teología de San Lucas, con varias características. Y una de ellas, la que estamos mirando ahora, es el aspecto comunitario. Participar en la vida común. No. Imposible. Porque siempre necesitamos de los demás, siempre necesitamos del otro. Luego también nos habla en la fracción del pan y en las oraciones. La fracción del pan en varios lugares encontramos. Ya el capítulo 24, ¿verdad? Nosotros encontramos Jesús que acompaña a estos dos discípulos de Emaús. Pero en ese camino es cuando el Señor de nuevo viene, nos anima, nos entusiasma y nos levanta. Y aquí con ese famoso ademán que dice, bueno, Sin embargo, aquí entra la solidaridad, la apertura. Dice, no, por favor, quédate con nosotros. La tarde está cayendo. Es también una forma muy linda esa expresión. La tarde está cayendo. La oscuridad. Nosotros estamos sumidos en una cierta oscuridad. Epitamina, orendia. Todo este significado también es interesante que hagamos un poco de teología, ¿verdad? Y que entremos en esta significancia maravillosa que nos ayuda también a nosotros a entender, ¿verdad? Lo que estos discípulos están queriéndonos explicar y decir. Y bueno, así entonces Jesús acepta, entra a Penemanduaba, capítulo 24, Peña de Yeyujú, de San Lucas. Y ahí entra Jesús, pero lo más lindo dice que estando sentado a la mesa. Jesús que vuelve a tomar el pan. Aquí está, la fracción del pan. Lo parte y se los dio. Dice que en el momento de la fracción del pan, según San Lucas, es cuando ellos ven y reconocen que había sido ahí. Este es Jesús. ¿Cómo es? Ahora nosotros lo reconocemos. Vuelven a recordar. Hagan esto en memoria mía. La misma cosa en el momento de la última cena. Esto es lo que Jesús les había dejado como, entre comillas, digamos así, como herencia. Esto es lo que yo les ofrezco. Pero que ustedes hagan en memoria mía. Cuapepe yapota. Memorial significa repetición. No es recuerdo. No es recuerdo la ñandilla yapota. Sino que hacemos actualización. Esto también es importante, queridos amigos, que nosotros entendamos lo que significa el recuerdo y la memoria. Porque estamos hablando de entender el aspecto teológico de esto. Sobre todo las cuestiones protestantes, ¿verdad? Que se quedan mucho en la cuestión del recuerdo. Oye, algunos yapó a la cena del momento. Pero para ellos eso no es eucaristía en realidad. Ellos mismos lo dicen. Eso es recuerdo. No. Para nosotros, cristianos, en realidad, cristianos digo. Porque eso entonces quiere decir que ni cristianos pueden ser. Los protestantes en este sentido que ellos tanto dicen, orela cristiano, llamen no cristiano. ¿Saben por qué? Porque en realidad aquí lo que se tiene que hacer el cristiano, lo que hace es memorial. Hagan esto en memoria mía. Significa lo que nosotros hemos vivido. Este momento de entrega, de generosidad, de repartirse, de darse, de donarse. Y de descubrir en este gesto la presencia de un Dios que se entrega por nuestra liberación y salvación. Upea, anga, pepe, yapota, jpeyapota, koanga, peyapota. Esa se llama también actualización. Ñande, peo, yeyapó, hace dos mil años. Yeyapó, 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 koanga. Jaupéa, anga, dentro de mil años, dentro de dos mil años. Upea siempre. Oyeyapó, actualización. Jaupéa, lo que dice es la memorial. Memorial. Memorial significa volver a vivir lo mismo que se vivió hace dos mil años. Cuando Jesús parte y reparte el pan. Upea, ñande, yeyapó, ana, hayyipu, apona, yepamba, eva, peñande, yaralaje, y seba, y cuñande. Quiere decir que tenemos una responsabilidad demasiado grande. Porque no es simplemente un recuerdo. Oyeyapó, va, y cué. Oye, enda, ye. No. Aquí es, nosotros estamos seguros por la fe, en el camino de nuestra fe, en el seguimiento de Jesucristo. Kohanga, oré, ero, veru, ye, y haro, yapó, hana, ave, ñande, yara, ye, yela, oñe, peja, ave, oñe, me, ee. Es la solidaridad que nosotros estamos haciendo aquí. El compartir. Opea, regula, peñande, yara, yye, ñande. En la fracción del pan. Es la actualización, es el encuentro cuando compartimos, partimos y repartimos el pan. Volvemos enseguida con Mañan de Yarañe y Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Mañan de Yarañe presenta sus cursos modulares bíblicos 20-22 de marzo a noviembre a través de la plataforma MET, horario 20-30 a 21-30 horas, mes de agosto, grupo martes, evangelio de San Juan, grupo jueves, crónicas, esdras y neemías. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Aporte por cursos 40.000 guaraníes. En la ciudad de Luque, la economía se llama supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Cásica de Itambado, Ciudad de Luque. Niños, niños, les invito a participar de nuestra Catequesis de Todos los Días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes, no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñandellara Ñe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual, Ñandellara Ñe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñandellara Ñe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada en este día, en esta gran solemnidad de nuestra Madre, la Virgen de la Asunción. Muchas felicidades a todos los asuncenos y sobre todo a todos los paraguayos que tenemos por capital a la Virgen de la Asunción, Asunción del Paraguay, nuestra Madrecita, que nos proteja a cada uno de nosotros, a nuestra nación, a nuestras familias, a cada cristiano. Hoy leemos del libro de la Apocalipsis. Estamos en el capítulo 11 y aquí tenemos el versículo 19 y luego el capítulo 12, en adelante del 1 al 3, 6 al 10. Se abrió en el cielo el santuario de Dios y en su santuario apareció el arca de la alianza. Después apareció una figura portentosa en el cielo, una mujer vestida de sol, la luna por pedestal, coronada con dos estrellas. Apareció otra señal en el cielo, un enorme dragón rojo con siete cabezas y diez cuernos y siete diademas en las cabezas. Con la cola barrió del cielo un tercio de las estrellas arrojándolas a la tierra. Y así continúa esta lectura maravillosa en que nos presentan este antagonismo, aopeagoñan de Yeyujudahina. Pero nuestro final es justamente lo que Dios realiza en la vida de nuestra madre, la asunción, ser asumida, ser llevada al cielo. Es la primera resucitada de entre los creados por Dios, de las criaturas, de la humanidad. Jesús es el primer resucitado como Dios y hombre. Pero María es llevada al cielo. Y esta es nuestra gran dicha, queridos hermanos, hoy al celebrar esta gran solemnidad. Y todos nosotros apuntamos también a lo mismo. Para hacer un camino, recordemos que está también ese dragón rojo, decía, que pelea contra la humanidad, que pelea contra nosotros. Pero con la fuerza, el ejemplo, el modelo de una madre que lucha y que al final de cuentas triunfa sobre el mal, también nosotros somos llamados a triunfar sobre todos los males que pueden presentarse en nuestra vida. Que la bendición de Dios por intercesión de la Virgen de la Asunción descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. A Cristo el Señor, el pan de vida, venid, adorémosle. Sea por siempre bendito y alabado el santísimo sacramento del altar. Te saludamos, Señor Jesús, presente aquí en el santísimo sacramento. Tú eres el pan del cielo que vive y da la vida. Alimentaste a tu pueblo con manjares de ángeles y les enviaste pan del cielo. Estamos delante de ti, oh Jesús. Es para nosotros una gracia inestimable poder permanecer en tu adorable presencia y ofrecerte los homenajes de nuestra adoración, de nuestra alabanza, de nuestro agradecimiento y de nuestro amor. Repará nuestras culpas, renovarnos en el fervor de la fe y arrancar a tu divino corazón innumerables gracias para nosotros, para todas las almas, para la Santa Iglesia y para el sacerdocio. Oh Dios, en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos que nos concedas venerar los santos misterios de tu cuerpo y de tu sangre de tal modo que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Acudamos, queridos hermanos, a Cristo que nos invita a este momento de adoración. Alabado sea el santísimo sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original y la Virgen concebida sin pecado original Derrama, Señor, sobre nosotros tu espíritu de caridad para que vivamos siempre unidos en tu amor los que hemos participado de un mismo sacrificio y de un mismo banquete eucarístico. Por Jesucristo nuestro Señor. Es Jesús sacramentado Dios eterno e inmortal Dios eterno e inmortal y la Virgen de Dios como un gran esxito del truco donde vemos el fruto de tu vida de un gran esxito y la Virgen de Dios en tu poder nos ofrecen Celebremos con fe viva este pan angelical y la Virgen concebida sin pecado original. Y la Virgen concebida sin pecado original. Es el Dios que da la vida y nació en un portal de la Virgen concebida sin pecado original. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea su santa e inmaculada concebida sin pecado original. de los hechos de los apóstoles. Aquí nosotros hablamos, vemos, sentimos, entendemos, conocemos lo que el Señor quiere de nosotros. ¿Qué camino tenemos que hacer? ¿Hacia dónde estamos apuntando? ¿Cómo tenemos que forzarnos? Y bueno, queridos amigos, hablábamos de la fracción del pan, pero la fracción del pan que es un memorial, no es un recuerdo, es una actualización, es una presencia real entonces. Por eso que nosotros, cuando comulgamos a través, común, unión, a través del pan y el vino, no es que estamos haciendo un recuerdo de lo que sucedió, sino que por eso el memorial significa entonces que es la misma presencia, presencia, alma, cuerpo y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, en ese pedazo de pan y en esas gotas de vino, que justamente nosotros decimos por fe, que es la transustanciación. Porque hacemos memorial, no es recuerdo, no es recuerdo, es memoria. Hagan esto en memoria mía. El asunto es cuando uno no entiende lo que significa memorial. Y entonces los protestantes dicen, no, esto es un comer, un pancito y listo, esto, para recordar lo que hizo Jesús. Pero eso no es en realidad el cuerpo y la sangre de Jesús. Eso es solamente un recuerdo de lo que él hizo. La upea ante Yeapodama, entonces, ya, ya, caro, y me agendaba, ya, ñandemanduá, ese, la, y co, acuí, upe, ñandemanduá. No. Aquí es una celebración, verdaderamente, donde hay un compromiso, porque se dan cuenta que en todo lo que está diciendo de esta primera comunidad, nos está hablando de un compromiso. Ñandepi yeyapodama, aupea ñandeya yeyapodama, entero beteandi, aupea ñandeya yeyakodama, que es un compromiso de vida. ¿Entendiste? No. Aquí hay un compromiso. Si el Señor nos está diciendo, hagan esto en memoria mía, nos está diciendo, hagan lo que yo hice a favor de ustedes. ¿Qué hizo el Señor a favor de nosotros? Bueno, y comenzar a leer y a entender todo lo que el Señor hizo por nosotros. Si querés, comenzar entendiendo de su propia encarnación. Upe, ahí se, y que ven de la visapirebe a lleva. Eñandú, ahí te voy a vender a pisau y con te me imaginas. Eso quiere decir entonces, y que ipirebe, caminar con el hermano, sentir, hacer el camino de Dios, hacer el camino de salvación. Upe, ahí se, y que ven de la visapirebe a lleva. Upe, ahí se, y que ven de la visapirebe a llevar. Y eso es, hagan en memoria mía. Bueno, y después sigue, ¿verdad? Aquí también nos dice que ellos participaban también de las oraciones. Las oraciones. Eso, vea, orar, ¿verdad? Orar significa mover los labios, pero eso significaba sobre todo el orar, significa entrar en sintonía, ¿verdad? Yo suelo decir, ¿verdad? Para comparar un poco con mi radio. Yo, tú ya, el mago haces, va a irseñando a llevar, el famoso dial. Y va a irseñando a llevar, hasta que agarra la voz y el sonido. Pero vos tenías que... Cuando agarra, cuando agarra, cuando sintoniza de acuerdo al número. Pero antes, teníamos que hacer con esa radio, ¿verdad? Que iba buscando el dial, dice, ¿verdad? Entonces, en sintonizar, en entrar en sintonía. Esta comparación me parece muy interesante, porque la oración, lo que hace del corazón del hombre, de cada uno de nosotros, es justamente entrar en sintonía. Eso es entrar en sintonía. Y para eso te sirve la oración, queridos hermanos. La oración, entonces, no es una cuestión mágica, como algunas veces, algunas personas, ¿verdad? Se acercan y me dicen, No, queridos hermanos. La oración es para que nosotros nos pongamos en sintonía con el Señor. Y para que nosotros, desde ahí, con esa sensibilidad. Porque la oración, queridos hermanos, lo que hace es sensibilizarnos. Porque entonces, cuando vamos moviendo y buscando nuestro dial de entrar en relación con Dios, lo que va haciendo es sensibilizarnos hasta que podamos sintonizar con el corazón, el pensamiento y el querer de Dios. Y ahí, entonces, nos sensibilizamos y nos volvemos de cierta manera tan, tan, tan sensibles que podemos entender cuál es esa necesidad, cuál es ese deseo del otro, de tu hermano, de tu prójimo. Bueno, queridos hermanos, qué hermoso que es. La teología de Lucas es maravillosa. Vamos a seguir reflexionando por el día de hoy. Vamos concluyendo por aquí, pero ya continuate con nuestro curso bíblico. Me despido por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñan de Yarañe, Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe, con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.